mexicanos, quien se dirige a la puerta de honor para recibir al primer ministro de Belice. En estos momentos, arriba el excelentísimo señor Juan Antonio Briceño, primer ministro de Belice. Lo recibe el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.